¿Crees que hay un monito que tiene una botella de plástico? ¿No se la pueden sacar? No. Porque es un peligro. No, pero no se pueden meter ahora. Imposible. ¿Está un agresivo esto? No se pasa si vos sobras uno adentro. No, no. No se toma nada. ¿Y ese que está acá? No, eso se va a hacer. ¿Qué hace? ¿Te lo esota? ¿Te lo esota? ¿Te lo esota? ¡Ah, me lo esota! ¡Ah, le sale esta lista! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo esota? ¿Ay que sete? ¡Ya! ¡Ey, yo me loco! ¡Ey, yo me loco! ¡Ey, yo me loco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!